Más tiempo Tranquilo, Mauriz ¿Quién tiene a Bella encerrada? Una bestia, una terrible y monstruosa bestia ¿Es grande? ¡Grandesco! ¿Conocigo horrible? ¿Y colmillos largos y feos? Sí, sí, ¿me ayudarán? Está bien, anciano, te sacaremos de esto ¿De veras? Gracias, gracias, gracias Es un viejo loco Siempre nos hace reír ¿Con qué es un viejo loco? Es un viejo loco Le fotemos que estoy pensando Es muy peligroso Lo sé Pero ese chiflado es su padre Y su juicio es solo así así Y a mi mente está trabajando Desde que a ese lunático vi Porque me he prometido casarme con Bella y tramando Estoy un gran plan Podríamos Podríamos ¿Qué? Entonces No, pero ¿Entiendes? ¿Ya entendí? ¡Vamos! ¡Vamos! Nadie clama como él Nadie engaña como él Nadie acosa inocentes como el Gran Gastón Y su boda estaremos ya celebrando ¡Nos no hay! ¡Nos no! ¡Nos no! ¡Nos no! ¡Nos no! ¡Nos no!